Música Me pides tanto que te de libertad Haz lo que quieras, cuando quieras Con quien tú quieras, que más da Yo he comprendido que no quieres Que mi vida nada ya El día que quieras, puedes irte ¿Para qué hacerse esperar? Adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras Regresa Dios te bendiga, buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Siempre acondentes, gracias Que me quieres de verdad Regresa a casa cuando quieras Regresa Regresa Adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras Regresa Regresa Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras Regresa 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 ¡Gracias!